Sí, con motivo de la conmemoración del 38º aniversario de la Facultad de Ingenierías, hemos realizado algunas actividades sociales, culturales, académicas, deportivas y también, cómo no, de vinculación. Ya inauguramos el primer Congreso Internacional Miraje y Tendencias de las Ciencias Ingenierías el día de ayer a las 8 de la mañana. A las 10 y 30 hicimos la inauguración de los Juegos Deportivos con la elección de la señorita de deporte y también la elección del mejor carro folclórico con las nueve preciosas, hermosas e inteligentes candidatas a Reina de la Facultad. El día de hoy vamos a hacer la entrega de Juegos Infantiles y de un proyecto de vinculación en el sector de Taule, pasando Tachina como que va a Vía San Mateo. Eso con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, gracias al pedido del compañero Luis Morcillo, más conocido como el alcalde de Camarones, estamos entregando, llevando esos juegos para la entrega el día de hoy al sector de Taule, donde hay más de 100 familias de escasos recursos económicos y no solo son los Juegos Infantiles, sino que también manejos de desechos sólidos, manejos de residuos líquidos para que esa comunidad pueda tener mejores días para toda esa comunidad. Ese es el objetivo de nuestra facultad y seguimos trabajando por el aniversario, cumpliendo con todos los compromisos académicos, culturales, deportivos y también en los proyectos de vinculación en beneficio de la colectividad y en especial de los sectores rurales. ¿Cuántos años de la Facultad de Ingeniería? 38 años, cumple la Facultad de Ingeniería formando profesionales eficientes y capaces que aportan al desarrollo de la provincia y del país. ¿En el Salón Azul en este momento usted está realizando una ponencia? Sí, son el Congreso Internacional, el día de ayer inauguramos lunes, martes 8 y miércoles 9. El día jueves tendremos la Feria Científica aquí en los predios universitarios, aquí en la facultad donde muchos estudiantes han hecho diferentes proyectos en el área de la energía eólica, en el área de la energía solar, en el área de física, de química, de matemáticas, de termodinámica para demostrar a los jóvenes futuros bachilleres que opten por las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Y el mismo día jueves, a partir de las 2 de la tarde, jueves 10 de noviembre, la elección de la reina de la universidad, nueve bellas candidatas, nueve intelectuales que van a participar por ser la elección de la reina de la facultad y llevar el portaestandarte para que esta facultad se realce y siga trabajando en beneficio de la colectividad emeraldinha. Y el día viernes, la sesión solemne, a partir de las 9 y media de la mañana, con la participación de todos nuestros docentes, empleados y trabajadores y el reconocimiento a los docentes, empleados y trabajadores de más de 20 años de servicio y también la exposición de la galería de los decanos que han pasado por nuestra facultad y han aportado para el desarrollo de la misma. Algo muy importante que he palpado, ingeniero, que los estudiantes están motivados con todos estos eventos. Así es, después de largas jornadas de clase, sin descuidar la academia, también hay que vincularnos con estos proyectos de vinculación. También hay que participar en todo lo que es los congresos, con lo que es el área científica y de investigación y, ¿cómo no?, con la feria científica en lo que es innovación y el área social, lo que es también agruparnos y, como hermanos, elegir a la reina de nuestra facultad e incentivar a estos jóvenes para que sigan el rumbo de la educación, el rumbo de la academia. La mejor arma es la educación para el desarrollo de los pueblos, los compañeros. Ese es el objetivo fundamental y evitar que los jóvenes cojan un mal camino de la drogadicción, de la delincuencia, sino que se formen y obtengan un título de tercer nivel. Ingeniero, para hacer los juegos, muchas veces acuden a la autogestión, hay donaciones. ¿Petro Ecuador le habrá donado en su momento tipo de tuberías? Sí, hemos hecho algunas gestiones y, como usted ve, ahí tenemos algunas tuberías. Hay más proyectos que vamos a vincular. Tenemos ya realizadas graderíos. Tenemos para la cancha de la tolita de fútbol de la tolita número uno, graderíos con techado. Tenemos también arcos, ya construidos profesionales, con las medidas profesionales para entregarlos a la cancha, donde muchos jóvenes, niños y adultos utilizan para hacer deporte y estar apartados de los malos vicios. Ese es el objetivo de nuestra facultad y el objetivo de este decanato y el objetivo de la vinculación de nuestra universidad al frente, el doctor Girard Bernal Sarroyo. Ingeniero, algo que siempre recalco, una recomendación para terminar. Sí, hacemos el llamado a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía esmeraldeña para que participe de estas actividades. Viene la Feria Científica, donde vamos a poner muchos proyectos de investigación, de innovación, para que estos jóvenes bachilleres puedan optar por una de las carreras de nuestra universidad, en especial las carreras de la Facultad de Ingeniería, mecánica, eléctrica, química y tecnología de la información. Los esperamos, jóvenes, bachilleres y comunidad esmeraldeña.